¿Cómo ser un colaborador excepcional? En todo, en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, en tu chamba, en tu negocio. Julieta Manzano, que tiene 30 años dedicada al tema de recursos humanos, no solamente estamos hablando de ustedes, de nosotros, sino también para todos los que son jefes, que son cabezas de grupos en una empresa, ¿Cómo lograr desarrollar colaboradores excepcionales? Julieta. Quiero decirte que vamos a hablar del alto rendimiento, y es que ninguna organización, ni célula, ni familia, ni grupo de amigos de alto desempeño tiene algo distinto que integrantes de alto desempeño. Pero a ver, encuéntralos, pero a ver, manténlos contigo, manténlos, pero a ver, que sigan con un potencial y con una aportación importante. De eso vamos a hablar hoy, de cómo piensa la organización, de cómo piensa cada célula, cada ecosistema, alrededor del desempeño, de este alto desempeño. Y es que esto no solo aplica, Marta, a la empresa. Tengo la suerte de trabajar para Bimbo, para Liverpool, para Rotoplast, para FEMSA, para quien tú quieras. Aplica para ellos, sí, Unilever, Procter & Gamble, pero aplica para equipos de fútbol, pero aplica para, si tienes una pastelería, aplica para tu familia. ¿No has visto que hay familias de alto desempeño? Claro. Igual que hay negocios caseros de muy alto desempeño. Marisa es un buen ejemplo, esta jalisciense que puso sus pasteles y después ya Emporio. Tenemos a los de Ben & Frank, buenos amigos del ITAM, que de alguna forma también, pues, pusieron sus primeras ópticas. Destacaron en la pandemia, they cared about us, y nos cuidaron cañón y se la jugaron con nosotros y la brincaron. Y también hay amigos donde las cenas se vuelven de alto desempeño. Y también hay viajes donde dices, pues, me traigo a estos asociados, porque quiero un viaje cac. Claro, entonces, alto desempeño. No es tan emocionante. Me fascina. A mí me encanta porque al final paga. Como el alto desempeño, la disciplina te hace libre. Como el alto desempeño, pues, no te da arrogancia, pero te da tranquilidad. Como el alto desempeño paga. El alto desempeño y la disciplina tienen su valor, te hacen y te ponen en otro lugar. El alto desempeño te convierte en un líder, te convierte en una autoridad. Mis hijastros me llaman Mr. President. Porque ellos dicen que yo soy a professional problem solver. Yo soy una resolvedora de problemas profesionales. Necesitan joyería uno y quieren unas cadenas y unos anillos, me lo dice a mí. El otro quiere un shopping, me lo dice a mí. Necesitan ir a un dermatólogo porque entonces la piel, me hablan a mí. Si mis hijas necesitan cualquier trámite de cualquier tipo, de cualquier solución, me lo piden a mí. Pero vea dónde llega tu liderazgo, Marta. Tú recomiendas médicos todos los días. Sí. Recomiendas soluciones para lo que tú quieras. Y la gente te sigue y la gente te dice, pues, si lo recomendó Marta. Entonces, te has posicionado ahí, voluntaria o involuntariamente, ya tienes una autoridad por la que somos responsables. Y quiero pasar a la palabra responsabilidad. Y es que en un equipo de alto desempeño, yo te preguntaría, Marta, ¿quién es más responsable del alto desempeño en tu equipo? El que quieras de todos tus mundos del imperio contraatacar. Yo. Tú o tu gente, diría Marta de Baile. Elabora. Ay, Julieta, pues uno es el ejemplo, ¿verdad? Uno va por delante, uno es el modelo a seguir, uno enseña cómo se hace, uno demuestra que no hay imposibles, uno certifica que si algo se puede hacer en dos minutos, ¿por qué es tirar la liga y hacerlo en cuarenta? Entonces, yo pensaría que uno. Yo diría que si partiéramos el cien, hay mucha literatura al respecto, pero tengo mi postura personal. Hay un pedacito más cargado al líder, pero hay otro importante, digamos sesenta, cuarenta. Me gusta para este ejemplo. ¿Por qué? Porque si Marta andado de viaje y traes ahorita la inversión en un negocio, inventemos, y traes la cabeza en dos, tres meses metida en temas realmente importantes para hacer crecer tu grupo, tu empresa, cualquier iniciativa, yo debería tocar tu puerta y decirte, Marta, necesito saber cómo vamos o necesito 20 minutos contigo. Sé que andas a full, necesito tomar, ¿cuándo te tomas un café? El tema es, es una corresponsabilidad cargada, líder, no puedo estar más de acuerdo contigo. Porcentajes dependerá del caso y dependerá de la intensidad del problema, pero sin duda. Pero el cuarenta sí es del otro. Sí. Sí. Y aquí es donde yo quisiera culminar, o sea, que hagan caso, ¿no? Que pongan la atención. Lo que viene siendo la escucha. La escucha, exacto, exacto. Y la retención, ¿no? De los aprendizajes. Los que están reflexionando del otro lado deberían pensar, ¿cuáles de estas características tienen? ¿Cuáles les da flojera, pero por ahí las tienen? ¿Y cuáles habría como que despertar y desarrollarlas? Para ver, pues, a qué nivel o qué tan cerca o lejos estamos del alto desempeño. Veo aquí, constante búsqueda de la excelencia. Sí, ese es el primero, pero mira, mi equipo me puso ese y yo quiero empezar con el último, porque sin ética y sin comportamiento íntegro no hay nada. Por lo menos en las islas que yo conozco y que yo lidero. Sin complicidad, pero de esa buena, sin esta, de alguna forma, vinculación honesta, no hay más diálogos. Entonces, para hablar de alto desempeño, primero tenemos que hablar de gente honesta, de que nos hablamos y nos decimos verdades. De no robar, de no mentir. Sí, pero también de si veo un área de mejora o si veo algo que puede sumar al equipo, pues también es tu responsabilidad, ya lo hablamos, ponerlo sobre la mesa. La disciplina, la disciplina que ya hablamos, que nos compra el Ticket to the World. Es realmente el boleto a subirte a otros niveles y a otras dimensiones. Ser creativos es, ser innovadores implica ser valientes. Es decir, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no le cambiamos? ¿Por qué no vamos base cero? Y eso es bien fácil no verlo, porque todos estamos tan abrumados que no hay nada más delicioso que la comodidad, que solo hacer lo que estás haciendo y no cuestionarte qué más puedo hacer, cómo lo puedo hacer diferente, cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo puedo hacer más grande, siempre. Perseverar, el no rendirse, el mantenerse, el no perder la fe ni el entusiasmo, eso hay mucho en nosotros. Es que no me motiva, ¿no, hijo? Pues es que, o sea, vienes a trabajar o vienes a la cena o vienes con tu familia, pero no, mi trabajo no es mantener la alegría, pues, al pueblo parisirco, pero no tanto. Y en ese sentido también tú debes automotivarte y debes entender si el ecosistema donde estás es el correcto, porque si no te motiva, estamos en problemas, porque la mayor realidad es la pasión y sin pasión y emoción no vamos a lograr estos niveles de desempeño. Pero bien decía Daniel Pink en un video excepcional que deberían todos buscar en YouTube que se llama What Motivates Us, que es también bien importante ser una persona automotivada y no necesitar cantidades industriales de retroalimentación externa de tus pares o de tus jefes para hacer y crear e innovar todo lo que tienes que hacer, crear e innovar. Totalmente. Y otra cosa que me parece muy importante, que algún día leí en un libro de etiqueta, y creo que ahora sí que aplica para lo que estamos hablando el día de hoy. Cuando a ti te contratan en una empresa, cuando a ti te invitan a una cena, cuando a ti te convocan para una junta, cuando a ti te llaman para una reunión, quien te invita, asume que tú estás ahí o te invita porque cree que tú vas a aportar. Claro, porque you are an addition to the company, to the party, to the lunch. Pero no solo no sumar en la cena, que ya sería terrible, sino restar. Claro. Restar en la organización, en la célula, en el equipo, en donde te tocó jugar. Entonces, para cerrar esta parte, yo te diría, necesitas, además de automotivarte, ser muy adaptable, ser muy líquido. A mí me gusta hablar del colaborador y del líder líquido, ese que se adapta al contenedor, ese que pues toma la forma del día y de la hora y de lo que toca enfrentar. Y ese que de alguna forma se adapta de manera inmediata a las nuevas situaciones. ¿Qué es lo contrario? Pues es ese que tiene mala actitud. Es que no está fácil, o sea, va a tomar tiempo. Y es que, bueno, a mí me encantaría cambiar las cosas, pero es poco a poco. Porque además cuando tú criticas, propon. Oye, esto no me late, pero yo lo haría, sí. Constante búsqueda de la excelencia. ¿Puedes explicar eso? Yo creo que es, tú lo mencionaste hace rato, cómo de alguna forma voy tratando de entregar un poco más. ¿Cómo me hago más visible? ¿Cómo aporto más? ¿Cómo sumo esta generosidad y compasividad a la ecuación fría de la organización o de los resultados o de las métricas? ¿Cómo humanizo la jugada? Eso también convierte un jefe en líder. Hay jefes a los que no les alcanza para llamarse líderes, Marta. Hay supervisores que van a morir con ese título. El liderazgo es un puente después de ser jefe que trae otros elementos en el bolsillo. Trae compasión, trae humanidad, trae entendimiento, trae de alguna forma vínculo. ¿Cómo de alguna forma buscas la excelencia? La encuentras con esa motivación que te da el líder. El líder no te debe decir qué hacer. Te debe acompañar. Te debe decir, así se hace, pero no lo voy a hacer por ti. Porque ahí sería matar a la organización. Mira, se hace así, te observo, veo lo que creo que yo hubiera hecho distinto. Tú cuéntame si encuentras mejores formas de hacerlo. No es la última opción. Te digo cuál es una práctica mía de mi obsesión con la excelencia. Siempre que sale un resultado, siempre pienso, siempre. Es lo primero que... Exacto. ¿Cómo pudo haber sido mejor? Pero el pero es esta gente que tiene esta condena a mejorar, que tiene esta emoción continua por dar el paso adelante. Y tenemos que ser maduros para decir, así funcionamos algunos. El pero es parte de su cableado y no victimizarnos. No vamos a ir al tema de, es muy personal, de algo tal Marta conmigo. Con todo esto que hemos dicho, vamos a hablar un poco de algunos ejemplos para cerrar de líderes que han logrado equipos de alto desempeño. Sin duda, tenemos tres ejemplos aquí. Uno es Elon Musk, que no podía dejarlo fuera. Líder de Tesla, de SpaceX, que ha sido muy criticado por sus actitudes, que es muy criticado de alguna forma por su forma de operar, pero pues ha sido muy copiado por cómo lleva su negocio y por el tipo de resultados que logra. Un cuate muy arrojado, para mi punto de vista, Marta, muy agresivo en su forma de liderazgo. Pero bueno, ha dado sus resultados. A la par está Jeff Bezos, que me gusta mucho más. Jeff Bezos de Amazon, entre otras compañías como Blue Origin, nos enseña con varios, con varios buletitos, digamos, qué tanto estamos buscando en los equipos de alto desempeño. El primero habla de el esquema de las dos pizzas. Tú deberías tener reuniones en donde el equipo pueda comer con dos pizzas. Él te dice, si hay más gente, ya es una fiesta, ya más es informativa, ya no es una junta, ya no va a salir valor. Pero si tenemos una discusión, debería ser un equipo que pueda comer lunch con dos pizzas. Esto te lleva a unas cuatro o seis personas en la mesa. Habla de la obsesión por el cliente. Yo tengo en la oficina mi frase de histéricos por el cliente. Él dice obsesión por el cliente, pero el poner a nuestro cliente al centro tiene su magia y Jeff Bezos lo recomienda como uno de sus tips en los equipos de alto desempeño. La tolerancia al fracaso, y ya lo hablamos. La automotivación constante y el estarnos moviendo hacia allá. Hay uno muy interesante, Marta, que me encanta y son las cartas narrativas de Jeff Bezos. Imagina que tenemos una junta hoy, Alan, Rebeca, tú y yo, y lo que queremos es resolver el problema del título de un libro, por poner un ejemplo. Y entonces, yo llego a esta reunión y tuve que haber preparado una cuartilla, una carta en donde digo qué, cómo y para qué. ¿Para qué es la junta? ¿Cómo vamos a llevarla? ¿Y qué tipo de resultados queremos obtener? Con estas cartas, la gente, los directivos de su empresa, Jeff Bezos, logra entender a qué van a la junta y qué objetivo tienen al final. La gente sabe que esta carta tomó unos minutos prepararse. Así es que, inicia la junta en silencio. Y en esa junta, lee cada quien lo que preparó de manera, pues, concienzuda el que expone un tema. Y en ese momento, empiezan discusiones mucho más constructivas que, que estas discusiones que a veces son sin sentido en las juntas largas que enfrentamos en lo cotidiano. Cartas narrativas. Se me hace una metodología sumamente productiva, sumamente potente y que Jeff Bezos ha llevado, ha llevado a su organización. Y en esta lista, Jeff Bezos, Marta, está otro tema en donde tenemos la puerta de la entrada. ¿Quién cuida la puerta de la entrada? ¿Quién es el gatekeeper del tipo de talento que traemos a la organización? Porque luego traemos al chavito joven o al económico que no sabe tanto, pero que, pues, puede ser el que contrate y entreviste, pero necesitamos tener un proceso de contratación muy elevado, muy canijo, para que tengamos dentro de casa lo que queremos traer y no equivocarnos, no empezar a alterar el ecosistema y no empezar a, pues, entorpecer procesos. Contra talento corre rápido y usted, que es de recursos humanos, debe de saberlo mejor que nadie. Y no solamente es el fit técnico de la persona que va a desempeñar el puesto, sino también es el fit cultural de esa empresa. Valores, prácticas, hábitos, costumbres. Ay, hasta sentido el humor, ¿eh? Cultura es el conjunto de hábitos y costumbres compartidos por un grupo. ¿Cuáles son los hábitos y costumbres que tenemos los que estamos aquí? Y si traemos a alguien con hábitos muy distintos, ¿quién sabe se haga fit? Pues, para cerrar, yo les diría, primero, necesitamos líderes más anchos que profundos. no queremos a Marta metida diseñando un flyer para un cliente. La queremos criticándolo para que pase a la siguiente ventanilla y ayudar a alguien más. Queremos al líder mucho más ancho que profundo, no haciendo, sino guiando. Queremos líderes líquidos que de alguna forma se adapten rapidito al día, a las circunstancias y si traen agenda que pena, pero si la bronca surgió ahorita, ahorita tenemos que cambiar de forma y ser ágiles y líquidos. En las empresas ha surgido un nuevo modelo que se llama Agile Culture o la cultura ágil o de células o de islas o de tribus que no es nada más que estos equipos de los que habla Jeff Bezos de Dos Pizzas que pueden llevarnos a la solución de ciertas problemáticas con la experiencia interna de la organización, es decir, no tengo que contratar siempre un consultor. A veces la experiencia y el conocimiento esté en casa mucho más rápido y mucho más barato para resolver problemas muy específicos. Por eso, la tribu y lo ágil van por mucho de la mano. Gracias siempre.